Pichátaro, La Escondida, Parangutiro, Angachuen, El Mesón y la Cabecera Municipal de Tingambato será sede del quinto campamento de actividades culturales, que tiene como objetivo enseñar a niños y jóvenes inglés, español, pintura, danza y lectura. Son siete maestros de los Estados Unidos de América y son dos canadienses que vienen, pero aparte en el caso nuestro son 53 maestros aproximadamente los que se están acortando en los tres niveles, bachillerato, secundaria y primaria. Las materias de este taller se impartirán desde el nivel primaria, secundaria, bachillerato y debido al éxito que ha tenido en años anteriores, ahora contará con una participación de mil niños y jóvenes. Si el año pasado de manera permanente atendimos determinada cantidad, creo que ahora sí se nos va más arriba. El Campamento de Arte, Lectura y Creatividad es un proyecto en el que se involucran migrantes y voluntarios de las comunidades para ofrecer actividades a niños, jóvenes y madres de familia que estén padeciendo alguna vulnerabilidad. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.